El Rusei de la Liga Nacional de Juveniles que dirige Karimboa, logró tres valiosos puntos en casa en su primera victoria de la temporada ante uno de los mejores equipos del grupo, el Marbella. Los melienses lograron vencer por 3-1 en un choque muy completo de los jugadores rossoneros que trabajaron durante todo el partido para llevarse los puntos. Los melienses adelantaron a los cinco minutos de juego con un tanto de Mician y un minuto más tarde fue Brian el que puso el 2-0 que daba la tranquilidad a los rossoneros para finalizar la primera mitad. En el segundo tiempo el equipo malagueño buscó un gol revulsivo y lo logró en el minuto 69 con un tanto de Álvarez pero Mimún en el 90 sentenció el choque con el 3-1 para que los tres primeros puntos de la temporada se quedaran en Melilla para el equipo de Karimboa. Por su parte el russadit de división de honor logró un valioso punto en la cancha del Tomare de Sevilla al empatar a uno con el equipo hispalense lo que le hacen sumar cuatro puntos en su casillero y seguir avanzando la tabla clasificatoria para salir de los puertos de descenso. Gracias. 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 Gracias.